Mi dulce reina, tú mi reina sin chanel, sin una prenda de cartier, pero eres tu reina, mi dulce reina, cinco cursos, y sin pasarela. Qué bueno que usted mantiene la sintonía con este programa Es Temprano Todavía, y a propósito de reina, vamos a recibir a una en este programa Es Temprano Todavía, Larimar Fiallo con nosotros. Venga Larimar, bueno, bueno, Larimar Fiallo, pero sigan tocando y que fue, fue Larimar para acá, Dios mío, qué placer por favor Larimar Fiallo, Larimar toda una reina, pero la real, toda una reina, ¿Qué ocurre con eso, Larimar? Cuando se es reina, se es reina siempre. Forever. Oh, yeah, forever. Explícame eso. Tú sabes que esa canción se hizo de hecho famosa en mi concurso. ¿Cuál es mi reina? Sí, claro, esa canción salió en ese momento y él cantó en el concurso. A propósito de esa canción y ese año, ¿te la dedicaron varias veces? De hecho, yo le dije a él que iba a tener que empezar a cobrarle porque ya, o sea, ahora todo el mundo cantaba esa canción cuando uno pasaba. O sea, pero eso fue, esa canción fue de Guaso. Sí, de Guaso. Y fue dedicado, o sea, pensando en ti. No, 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 la canción salió y precisamente se celebró en mi república y él la cantó. Oh, ya entiendo. Mira, Larimar, estamos hablando de que ese reinado fue en el 2004. Ya tú sabes, cuando Cuca bailaba. No, no, 2004 no, eso no. Y entonces, en ese concurso, ¿quién fue que te entregó la corona? Amelia Vega. ¡Oh, qué fina! ¡Amelia! No, o sea... Pero ahí en ese concurso... ¡Una mi república! Sí, Larimar, pero en ese concurso participaron otras figuras que son muy conocidas del país. Por ejemplo, ahí participó... Carolina Aquino. Carolina Aquino. ¿Contigo? Claro, por supuesto. Ahí participó... Pamela Suez. ¡Eh! ¡Contigo! Ahí participó... Isaura Tavera. ¡Contigo! Y le ganaste todita. Mira tú. Y mira lo que es la vida. Ahora están Junta y Saura y Larimar trabajando radio en la mañana. En el mañanero con boli. Y demostrando que nunca hubo rivalidad. Porque siempre la gente entendió que había rivalidad. Obvio, la gente siempre quiso. Yo creo que a la gente le gustaba. Y Saura, no te cortas los ojos. Nunca fue... El contrario. Siempre que... Y cada vez que nos veíamos... Porque la verdad que no coincidíamos mucho, pero cada vez que nos veíamos nos relajábamos. No te hicieron maldad, porque te dicen que hacen maldad y todo. Que rompen un vestido. Que te hicieron tu maldad, te hicieron tu maldad. No, a mí no me hicieron maldad, la verdad. Lo único que te puedo decir que pasó negativo fue que luego de que yo gané, si hubo una chica como que dijo ahí que no estaba de acuerdo con que yo ganara, pero bueno, eso siempre se da. ¿Y qué fue esa? De hecho ahora es súper, súper famosa en España, es comunicadora. Se llama Liz Fanny. ¿Cómo se llama? Liz Fanny. ¿Isfanny? Liz Fanny. Liz Fanny. Pero fue sombra abierta de concurso, eso es normal. Un pataleo, un pataleo. No, 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 súper famosa. Eh, cuidado. Eh, cuidado, eh, cuidado. Tú, míralo, chico. ¿Tú la conoces a Liz Fanny? ¿Qué figura en Madrid? Participó, participó en... ¿Pero está aquí en la figura? La animal que está aquí, que está. Ella participó en Gran Hermano. ¿Cuál es la linda gran hermana? Por lo que yo veo, en la familia de ustedes hay unos genes de modelos, porque el hermano de ella fue modelo también en un concurso. ¿Cómo? El doctor Alberto Fiallo, abogado de prestancia del país. Y en su momento, él participó y ganó un concurso. Correcto, sí, fue muy breve realmente eso. Ah, pero usted tiene los datos, eh. No hay quien el dato. ¿Usted el dato? Yo. Eso fue que Castillo fue ese, porque yo lo conozco, no se quiere rendir nunca y no lo dejaron ni entrar. De ahí es que él lo sabe. Mi hermano tuvo una breve pasada por el mundo del espectáculo y ganó Mr. Jovem. Pero no me da que Cristal también. Cristal, de hecho, yo no fui modelo. La que fue modelo fue Cristal. Yo me hice modelo luego de mi república. ¿Cuántos años son ustedes tres? Y a mí lo de modelo, la verdad, nunca me salió bien. Oye, ¿ustedes son tres hermanos? Somos tres hembra y un varón. Ajá, y entonces Cristal, modelo. Modelo. La animal, bonita, mi república. Alberto Fiallo, abogado, bonito. Modelo. Y tenemos una hermana, la mayor, que no fue modelo, pero es una preciosidad. Así como le gustan a Albert. Pero ¿cómo tú sabes que así que le gustan a Albert? Porque es blanca porcelana y rubia como el sol. No me atrevería a mentir porque tengo aquí un compañero que sabe que la verdad es que a mí el que me cambió fue Cristo. Porque, wow. ¿Tú eres cristiana? Sí, claro. Y de la familia de la fe, somos profesores. ¿Cómo haces? Que el grito se fajó ahí. Y así convivió el proceso conmigo. Oye, pero estoy en la época. ¿Cómo hace que el grito se fajó ahí? Te miro, te miro, te miro, te miro. Mira, le costó. Le costó. Le costó. Le costó, no. Es del animal y yo, profesor. El grito duró un mes recuperándose. Ya no está con suerte. No me mereces, ¿eh? Mira, Larimar, lo saca, que te debe un chance. Como Cristo decía, yo los amo, pero wow. Esta mujer tan hermosa, esta mujer tan linda, le da un bocha a cualquiera. La verdad que sí, que siempre he tenido la boca muy bien puesta. Hasta antes, antes, sin raciocinio, hoy por hoy, si una persona se va en contra de lo que yo creo, me falta el respeto. Lo único que te puedo decir es que no queda con las ganas. No queda con las ganas. Larimar, después que tú ganaste, Larimar, llegaron esos mensajes de felicitaciones, de espero que te vaya bien, que tú no esperabas que te iban a las que... Pero para nada. Tú sabes que todos los mensajes eran de que tú ganaste el Mi Repúblico. No. Porque la verdad es que, vuelvo y te digo, yo era una chica que no se ponía, tacos, que estaba en cabarete, que ya a esa edad me había tatuado, que tenía un arete en la lengua. Ah, no, pero rebelde, güey. Entonces, cuando yo me meto en el Mi Repúblico, yo tengo 13 en el momento. ¿13? Y ahora que ese cachimbo coge tabaco. Ya lo sabes. Entonces, cuando yo gané... Pero bien, cabarete, heavy, bien. Pero, pero lo que te digo, ese también es... Alververa, es tu compañera, escrito, no lo... Oye, Alververa, no, 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 Alververa, te voy a anunciar frente a mí. Alververa, yo que te estoy viendo de frente, oye, cuando tú dijiste 13 tatuados... Oye, 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 te dio una mirada, pero fulminable. Oye, oye, oye. ¿Qué dice ese? ¿Qué dice ese? Ahí dice, de hecho, dice, Dios concédeme la serenidad, pero en inglés. Miren, Dios concédeme la serenidad. Y nunca te hiciste uno de un novio, nunca te obligaron. No, imposible. Tú no tienes novio, ¿verdad? Rafael. No tienes pareja. Rafael. La animal, la animal. Tú no tienes pareja ahora mismo. No, no tengo. Qué horror. Hace mucho tiempo, ¿qué tiempo hace? Siete años. Siete años sola. No, bueno, he salido con dos personas, pero no... ¿Nada más cuando de siete años? Sí, porque yo me tomo un tiempo, luego de que tuve a mi bebé, tuve como en pausa. ¿Qué tiempo tiene tu bebé? Siete años. ¡Oh! Sí, ok, ya he entendido. Siete años, siete años. Caramba, pero qué raro una mujer así como tú, que no hayas logrado tener una mujer elegante. No solamente eso, sino como dice la gente, una mujer que representa donde quiera que va. Inteligente, agradable. Y ya con la animal agarrado de mano. Señores. Es para virar cabeza. Es un tema. Ok. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un hombre para tener al lado una mujer como Larimar? Bueno. ¿Cómo en inglés, verdad? Sí, fluido, fluido. Está bien, ok. No, como yo que tengo un giga para viajar. Es fluido que ella habla. No, en inglés. English for real. Ok. Ok. La verdad, ¿qué ha pasado? Y lo he dicho antes. Yo fui la novia de alguien toda mi vida. En el sentido de que desde los 17 años que tuve mi primer novio, desde que tuve mi primer novio, siempre estuve en una relación. ¿Cuánto le hiciste al primer novio? Cuatro años. Bien. Al segundo, cuatro años. Al tercero, tres años y medio. Eh, relaciones estables. Relaciones largas. Entonces, luego de que termino mi matrimonio, entonces yo me dediqué, o sea, en cuerpo y alma a ser madre, pero también a tener ese espacio para conocerme a mí, para estar en una relación conmigo. ¿Te conociste a ti misma? Claro, pero no así. ¿Cómo que no así? Sí, sí, sí. Sabemos tu mala intención. No, pero sí. Ella no se está conociendo así. Porque el que se echa para atrás y arretra la palabra no está diciendo nada. Sí, exactamente. Debe su tigreaje. Mira, dice, ¿te conociste a ti misma? Sí, sí. Hay que conocerse. No, no, no. Ella no se conoce. Se blanco. Ella está inscrito y en su hijo. No, a ver. Su hija. Su hija. Es una niña. Sí, una niña. Es una niña, Ximena, maravillosa. O sea, entonces, perdón. Entonces, nada, todo ese tiempo estuve enfocada en eso y luego como que se me pasó la guagua. Dicen por ahí que el tiempo saludable para estar solo son dos años y que después de ahí todo de maña. Entonces, yo como seguí de largo, creo que cogí como mucha maña y le cogí mucho, mucho amor a estar sola porque es conveniente, porque nadie te molesta. Pero ya no, ya tú quieres a alguien. Ya sí quiero, ya sí quiero. Después de la pandemia. No importa que sea del medio. Como que cuando la pandemia nos enseñó como que tantas cosas. ¿No importa que sea del medio? No. No, no, y también sé por dónde vas. Voy aquí. ¿Qué? ¡Ey, ey, 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 ey! Me está dando... No sé por qué. El reencuentro de... No, 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 yo me estoy dando cuenta. Me está dando el inquietazo de los pibargoa. En el raro abecedario de tus ojos. ¡Oh, wow! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Me da la impresión, puedo leer, de que tú eres una mujer que cocina bueno. Ah, sí. ¡Cacho, eso no falla! Eso sí. Las mujeres que tienen ese tipo de mirada así como la normal. ¡Oh! No, 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 no. ¡Dálele! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde vas a sacar? Yo amo cocinar, de hecho... Oye, bien, oye, bien. Ama cocinar. Sí, sí. No digas cocina, no. Ama cocinar. ¿Cuál es el plato favorito? O sea, de qué preparas. No, no, pero espérate. Eso, lo de ella es cosa fina, no vaya a creer. Sí. No vaya a creer, diga, con arroz, con habichuelas. ¿Una la bandera? Dí que, oye, diga... No, no, sí. Pero fue lo último que aprendí a cocinar. Viene, 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 Albert, venga, diga, un sanconcho a la leña. No, no. Pero claro. Por ejemplo, mofoco. No puedo. No puede. No, no puedo, no puedo ni oler. Pero mira la cara que ella puso. ¿Cómo que dice? No, es que ella se ha hecho famosos llorar cuando no hablamos. ¿Cómo fue lo que te hiciste, Larival? ¿Cómo fue lo que te hiciste? ¿Vos poco? No, 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 no. No, el mofoco no, pero sí, yo amo cocinar. De hecho, yo creo que yo, yo debí de haber estudiado eso, porque es lo que más me hace feliz. Pero dime tres platos. Eso y sembrar. ¿Sembrar? Dime tres platos. Tres platos que yo hago, pastas como tú la quieras. Ahí, ahí voy. Las carnes me salen espectacular. Ahí voy también. Sushi, si tú quieres. Ay, borra, amor. Lo que tú quieras. No, pero bien. No, 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 pero ¿qué? Ay, el locro de pollo que hay que abrirme la puerta. ¿Eh? Hay que abrirme la puerta. Pero prepara el locro de pollo un día al animal. Vamos, vamos. Llévame, Dios mío, que me encanta el locro de pollo. Dime, Albert Meina. No, vámonos para allí, que hay una dinámica. Hay una dinámica. Vámonos para allí. Venga, ven, 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 ven para acá. Ay, mamacita. Ay, papá. Bueno. Bueno, mi hermano. Yo tengo algo en mi cartera. Después del tercer bate, ¿cuál va? El cuarto bate. Yo tengo una dinámica. Gracias. Gracias, maestro, gracias. ¿Cómo van a competir que va muy bien? Exactamente. Mira, yo quiero hacer una dinámica con Larry Mar y con Albert. Yo voy a decir algunas cosas y ustedes me van a decir si eso es cuento o es verdad. Ok, me gusta. ¿Se fue? Me gusta, me gusta. Voy primero, vamos a ver si eso es cuento o es verdad. ¿Es cuento o es verdad que las mujeres embarazadas le dan antojos? ¿Eso es cuento o es verdad? Eso es verdad. Eso es verdad. Yo tuve que salir un día, profesor, a las dos y media de la noche, que Natalia se antoja de un pie de limón. Le dije, es la última vez que te antoje, porque si no, las niñas van a nacer con un pie de limón en la cara entero. No se hace más a esta hora. No, mi amor, no te puedo estar. Eso dicen, eso dicen. ¿De qué tú te antojaste en algún momento? De un sándwich de colmado, sándwich de colmado, suspiro blanco. Tiene la magia. Pero el mismo día, sándwich de colmado, suspiro blanco. al sándwich de colmado yo lo que quería usar la imagen que yo tenía que cuando yo lo apretara chorrear al cacho mayor pero yo no como cacho ok pero fue embarazada con queso amarillo de colmar que medio se derrite pero como que no sabe si es piedra el amarillo el amarillo vamos a ver es cuento o es verdad que el triángulo es el único polígono que no puede contener un diagonal profesor ese día yo me acuerdo como yo lo recuerdo como ahora profesor qué pasó ese día me escapé de la clave no sé de lo que usted me está hablando la lima es que el chupacabra conocido como el bicho maligno que le chupa la sangre al ganado en particular a las cabras y a las ovejas eso es cierto es verdad que el chupacabra le chupa la sangre a la cabra existe 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 opresor quebró un tío mío quebró un tío mío en el chupacabra se le llevó más de 15 cabezas hay de ganado ese cuento ese cuento eso aquí en la capital usted creó aquí ese cuento y dio reprenda no es aquí en los campos ¿sabes quiénes son el papá del chupacabra? ¿quiénes? chupapá y chumamá vamos a ver dios mío es cuento o es verdad que la ciguapa ronda las montañas y bosques de la república dominicana y solo sale por las noches eso es cuento o es verdad la ciguapa y le cogió una vez cuando salió aquí en las américas alfonso le hizo una serie de hecho ¿cómo tienen los pies la ciguapa? pero fue una serie de ficción al revés no fue real al revés ¿tú crees la ciguapa? ¿la ciguapa? ah pues ustedes señores no quieren creer en nada la ciguapa está ahí pero Alfonso ¿ustedes creen que se inventó eso? claro Iván tú quiero una mujer inteligente no ve no por dios eso es cuento aquí en la capital no quieren creer en nada no 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 déjame ver déjame ver otra preguntita que hay por aquí ¿es cuento o es verdad? a la provincia de Santiago se le conoce como el granero del sur Santiago el granero míralo ahí Santiago el granero del sur ¿eso es cierto o es verdad? wow profesor si lo cambiaran sí ¿qué? si cambiaran a Santiago donde está y lo pusieran por ahí por Azo así le pudiéramos decir así ajá pero no está en el norte ok ¡es agua! un aplauso por favor ¡es agua! y eso ahora 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 Alves ahora Alves ok y eso y espérate espérate Alves ¿y qué provincia o pueblo de nuestro país es el granero del sur? oh profesor oye pero dígame a mí lo que me da es pero dígame a mí lo que me da es pero dilo Alves el granero del sur delante del animal y delante de todos mis compañeros usted siempre me hace preguntas como tan sencillas y como que quieren profesor la límita del animal que lo diga San Juan San Juan de la Paguana San Juan de la Paguana y la curiosidad este nombre tuyo del animal viene por la piel del animal sí correcto claro sí mi papá bueno mi nombre mi nombre mi nombre en mi cédula está entre la piel y marimar la novela ya va no es mi ok yo nací me pusieron el animal ok pero yo soy hija de hippies entonces a los nueve años ah bueno ahora todo tiene sentido por eso lo de cabarete por eso es cabarete entonces a los nueve años fue que me declararon yo gracias entonces cuando me declararon a los nueve años mi papá sí alma libre a los nueve años vamos a declararla hoy así mirando el cielo no tú sabes que tú sabes que de hecho me declaran porque mi abuela que en paz descanse materna era muy católica y ella quería que hiciéramos la primera comunión para hacer la primera comunión se tiene uno que verdad y bautizar y todo tiene que tener documentos entonces cuando me fueron a declarar mi papá tuvo después de nueve años diciéndome larimar tuvo la maravillosa idea de vamos a ponerle como la historia de la piedra la historia de la piedra cuenta que el que la encontró tiene una hija que se llama Larisa entonces él pone Larisa del mar Larimar entonces yo me llamo Larisa del mar en mi cédula pero siempre he sido Larimar tú gritas Larisa y yo no me volteo oh muy bien una última pregunta porque estoy lleno de inquietudes hacia ti le doy mucha curiosidad le doy mucha curiosidad él no superó los tatuajes no 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 porque te digo la verdad yo no lo sabía pero me ha llamado poderosamente la atención por qué tú no puedes decir me llama la atención no hay que decir me llama poderosamente la atención Larimar por ejemplo tú estás trabajando con el boli ¿verdad? en la mañana el mañanero ahí está el boli el mañanero Isaura Isaura el nagüero el nagüero Manolo Manolo Ivón Ivón ¿cómo tú te haces? porque de verdad siempre he admirado a esas personas que hacen radio y televisión tan temprano en la mañana para tú levantarte y estar a las 7 de la mañana en el aire bueno de tú tienes que llegar al emisor o tú tienes que llegar mínimo 6 y media un 6 y media sí yo la verdad la verdad soy una persona muy de mañana tanto así que te gusta en todo lo que sea en la mañana yo lo que pasa que como me voy del mañanero ¿qué pasa? aguanta Miguel la mañana sucedemos fue Miguel fue Miguel fue Miguel nivel animal yo lo que pasa que como me voy del mañanero a mi oficina yo o sea me levanto me maquillo me voy entonces mi compañero como que le llama mucho la atención porque yo llego a las 6 y media good morning todo soy muy de mañana para levantarse así ready con esa pila mínimo tú debes acostarte a las 8 de la noche a las 9 de la noche 9 y media la verdad ay tú no tienes vida ¿cómo que no tienes vida? por eso que no tengo novio por eso que no tienes novio ¿no entiendes que tú te acuestas tan temprano? no no pero a las 8 de la noche estoy yo en el emisor vamos a comenzar a montar bicicleta esos tigres a las 4 y media están en el mirador ya o sea que esos tigres se acuestan a las 4 ¿por qué tú la quieres invitar a montar bicicleta? sí porque no puede ser a caminar exactamente a caminar la salida del sol no a sudar para presentar si monta bicicleta va a querer que yo monte bicicleta no, no, no si con un ciego ejercicio te lo voy a deber ella no tiene eso ella no tiene eso Larimar un fuerte aplauso ¿verdad? que bueno que ha estado con nosotros es temprano todavía otra vez continuamos wow a la hora de vestir Jochi Santos prefiere a Manolo Alta Costura Chartering Travel hoteles, excursiones, boletería, cruceros, eventos y convenciones Chartering Travel el mundo te espera síguenos en nuestras redes sociales como arroba Chartering Travel Hola jagu ¿qué dijo? борWelcome a